Música Nuestra misión, ofrecer entretenimiento de calidad y prestigio, que fomenten una relación constante con sus públicos, impulsen la creación y difusión artística endémica e internacional y fortalezcan los valores familiares y culturales. Música Muy buenos días a todos, de verdad que es un placer nuevamente tenerlos un año más aquí en este escenario maravilloso como es nuestro Gran Teatro del Cibao. Buenos días a todos, gracias por estar esta mañana tan especial, sobre todo celebrando un año más de vida en este Gran Teatro del Cibao. Música Que viva el arte, que viva la República Dominicana, Visítenos, porque el teatro es de todos. Música 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 Música